¡Hola a todos! Yo soy Rocky y les doy la bienvenida a este nuevo video de Assassin's Creed Unity. En esta oportunidad les voy a mostrar los puntos de sincronización de esta misión cooperativa. Recuerden que cada de estos puntos de sincronización les van a dar un punto de experiencia que es necesario para mejorar a su personaje y también es necesario para comprar todas las habilidades y de esta forma conseguir el logro o trofeo llamado Tengo Talento. Recuerden que son en total 40 puntos de sincronización que solamente las podemos encontrar en las misiones cooperativas. Entonces espero que les guste el video, no olviden dejar su like y favoritos y por supuesto no olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Entonces espero que puedan conseguir estos puntos de sincronización y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!